Bueno, hola, bienvenidos. Ahora sí, estábamos esperando y veo que en el chat estaban preguntando por qué no empezaba. Bienvenidos a todos. Estábamos esperando estos diez minutitos para poder ver que más personas ingresen. Les explico un poquito la dinámica de cómo vamos a hacer. Van a ser tres expositores. En este orden van a estar Raúl, Albina y Mauricio al final. Van a tener unos 30 minutos para exponer cada uno y sí me gustaría que para que podamos tener un buen tráfico de datos todos, que apaguemos todas las cámaras, apaguemos todos los micrófonos y en el chat pueden ir escribiendo las preguntas que quieran hacer. Cuando terminen las tres exposiciones vamos a leer algunas preguntas para que los expositores puedan dar sus respuestas. Así que Raúl, si estás por ahí, ya te pasamos el mando. Rodrigo, la consulta que están poniendo aquí en el chat acerca de la grabación, la están revisando ustedes, la van a compartir, la podemos revisar nosotros, nos tienen que autorizar. Sí, sí, se está pasando en vivo desde Fundación del Tucumán, lo pueden encontrar en las redes sociales, y si no igual después se está subiendo en este momento la nube, así que después los vamos también a compartir, vamos a subir. Ya está siendo grabada. Muchísimas gracias. Sí, está siendo grabada. Ahí esperamos a ir a Raúl, y estamos más. Ya le voy a leer en la página de la Fundación del Tucumán, van a poder encontrar, calculamos que mañana la tarde o más tarde ha pasado, van a tener ya la grabación. Yo lo mismo se la voy a mandar a Rodrigo para que se la haga llegar a los que están inscriptos. La página de la Fundación es www.fundaciondeltucumán.com, y dentro de eso, dentro de lo que es capacitación ejecutiva, están jornadas webinar, y ahí van a poder encontrar no solo la grabación de esta actividad, sino también de las webinars que venimos desde la Fundación del Tucumán, que es una entidad que tiene sede en Tucumán, pero que está formada por distintas empresas, o sea, del medio, incluidas varias con presencia regional, pero es precisamente del Tucumán, porque la idea era que, o sea, la fundación está concebida como que es para potenciar el desarrollo de toda la región, no solo de Tucumán, de la provincia. Así que, como le decía recién a Rodrigo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder colaborar y estar acá. Así que, a disposición de todos. Ahí Alberto, estaban pidiendo si podías escribir el link para que lo puedan compartir. Sí, cómo no, yo lo pongo... Bien, buenísimo, ahí estamos creo que con Raúl, ¿no? Quería preguntarte si me estaban escuchando bien. Sí, te escuchamos. Sí, Raúl, te escuchamos. Uy, se siente entrecortado. No, 10 puntos Raúl, te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿largamos? Ahí estamos, todo tuyo. Bueno, de todos modos va a estar disponible para todas las personas el Whatsapp. A través del Whatsapp he enviado hace ratito el PowerPoint, así que va a estar como base para quienes lo quieran tener. Incluso puede ponerse a lo mejor a través de la Fundación Tucumán. Bueno, como ustedes, si ustedes han visto allí, el título es básicamente todo lo que va a pasar después de que pase la pandemia. ¿Quieren escuchar esto? Qué reinteresante. ¿Hola? ¿Me están escuchando bien? ¿Para poder estar tranquilo? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Decía que en este caso el título es un poco la pospandemia del SARS-CoV-2. Y sobre todo, asumir de que va a mejorar seguramente la salud pública. Pero estamos previendo que en realidad va a haber un agravamiento muy fuerte de las crisis ambientales y que por lo tanto hay que estar de alguna forma preparado para eso. Entonces, lo que queríamos un poco transmitir es que en este momento se superponen dos pandemias. Por un lado, una pandemia viral, pero esa pandemia viral por el COVID-19 se da sobre una pandemia ambiental. Una de ellas es temporal, la del virus, y la otra, en cambio, tiene un desarrollo acumulativo. Entonces, vuelve siendo cada vez más grave cada año que pasa. A su vez, me era importante marcar que la pandemia viral en realidad es el resultado de dos causas profundamente humanas. Primero, la destrucción de la biodiversidad y la ecodiversidad. Es decir, cuanto más destruimos la biodiversidad y la ecodiversidad, más vulnerables estamos, por ejemplo, a estas virosis. Y la otra es que también es responsabilidad del ser humano el haber sacado a los virus de un circuito relativamente cerrado a un circuito abierto. Lo que sí es importante recordar es que la biodiversidad, nosotros en ecología, decimos que está definida por una hiperbolequilátera. Lo más importante de esta curva es decir que son miles de especies que viven en un cierto ambiente, en donde hay una serie de especies que son dominantes y en otro extremo de la curva especies que son raras. Esa estructura de biodiversidad es tan tan fuerte que generalmente impide que haya desbalances o que se salga una especie de control porque es rápidamente aplastada de alguna forma por el sistema. Es decir, mientras haya biodiversidad, las probabilidades de que muchas de las cosas que están pasando hoy, decía, no ocurran. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente es que el ser humano simplifica ecosistemas. Por ejemplo, barre un bosque nativo y coloca un cultivo de una sola especie, entonces vienen plagas. Y de alguna forma lo que ha pasado acá es algo muy parecido. Los seres humanos somos como una especie de cultivo de personas, en donde directamente una sola especie está prácticamente disponible. De alguna especie, como en este caso un coronavirus, de la familia coronavirus, del SARS-CoV-2, entre dentro de la población y comience a existirse. O sea que es un fenómeno muy parecido a lo que ha venido pasando, por ejemplo, con los cultivos. Entonces, ese punto me parece importante. Lo que hemos hecho nosotros, esa segunda responsabilidad humana, es que de alguna forma el virus, que es un virus de ARN, estaba como circunscrito a una población que vivía dentro de una especie de murciélagos de la zona de Wuhan, en China. Y lo interesante es que dentro de una especie de murciélagos, el virus convivía con esa especie. Es decir, las especies de murciélagos a que nos estamos refiriendo tenían un muy robusto sistema de inmune. Es decir, tenían una capacidad de resistencia de los virus muy muy fuerte, a este virus en particular. Hablamos en realidad de este virus, posiblemente haya sido un antepasado muy reciente de ese virus. Entonces, durante cientos de miles de años han estado, de alguna forma, generando los murciélagos una capacidad de resistencia muy grande, robustísima, y los virus a su vez una gran capacidad, por ejemplo, de ataque. Pero siempre ha sido más fuerte la parte de resistencia que la capacidad del virus para generar esta mayor virulencia. Por ejemplo, cuando una persona es afectada por el coronavirus, suele haber una inflamación muy fuerte, a veces gravísima, del pulmón. Y de hecho, en los murciélagos, que también son mamíferos, pasa lo mismo. Entonces, el organismo reacciona con una especie de sobredefensa, un exceso de defensas, es lo que se llama cascadas de citoquinas. Y generalmente es lo que crea el gran drama en muchas de las unidades hospitalarias hoy en día. Es decir, esa tremenda situación en los pulmones. Pero el caso de los murciélagos, que desarrolló esta adaptación con el tiempo, tienen también interleuginas que anulan ese mecanismo, llamémoslo, producido por el propio organismo. Entonces, pues existen virus y esa población. El problema es que cuando la población humana utiliza a especies de la fauna, en este caso fauna salvaje, y se saca de un circuito cerrado un virus, como es el caso del COVID-19, entra a la población humana en donde, por un lado, no hay un sistema inmune suficiente, por lo menos poblacionalmente hablando, para resistirlo. Y es entonces que ha comenzado la pandemia. Si la pandemia empieza, porque realmente no hubo frenos para que este virus pudiera desarrollarse, ha grabado porque hay más gente en el planeta que en ningún momento, la gente está muy cercana, y no hay sistemas realmente de control. Entonces, por esto es que decimos que estos dos fenómenos, la destrucción de la biodiversidad y la ecodiversidad, y la utilización, o mala utilización, de algunos de esos recursos, recordemos que puede haber virus con potencialidad patógena en cualquier ambiente nativo, hizo que comenzara el problema. Entonces, el desafío, obviamente, de todos los procesos pandémicos, que básicamente siguen una curva exponencial, es tratar de aplanarla para que todos los que son sistemas hospitalarios puedan recibir a todas las personas que puedan encontrarse enfermas en una cierta población, y de alguna forma, la mezcla de estos sistemas culturales de protección, la cuarentena, más, por ejemplo, el sistema de distanciamiento social, más la generación de anticuerpos en sectores de la población, hacen lo siguiente, mientras sea mucho más fuerte el virus que los sistemas de contención, la pandemia se expande. A medida de que los sistemas culturales y los propios anticuerpos poblacionales van actuando, esto se va reduciendo, y hasta puede prácticamente desaparecer como problema que no es el caso. Ahora bien, lo que es importante es ver que todo lo que es la recuperación ambiental que se está viendo en este momento, y eso quiero marcarlo especialmente, es como bienvenida, pero bajo ningún punto de vista significativo, es decir, es irrelevante todo lo que estamos viendo como mejor ambiental. Aguas más claras, ejemplares de la fauna silvestre ingresando a ambientes, en realidad es muy interesante, es bienvenido, pero bajo ningún punto de vista implica que el ambiente está mejorando. Es simplemente un episodio anecdótico, entonces puede llegar a ser bastante peligroso que consideremos que está habiendo una recuperación del ambiente. De hecho, lo que es más, una vez que termine la pandemia, nosotros en ese proceso de post-pandemia consideramos que se van a potenciar los impactos ambientales, van a ser mucho más graves incluso que al momento en que comienzan, por ejemplo, los procesos de cuarentena. Y el motivo, el motivo por el cual va a ser particularmente grave, es porque se va a unir no solamente poblaciones que ya están golpeadas por una pandemia, sino porque además va a haber un enorme desempleo, y además del enorme desempleo que se está viendo ya en muchos países, los gobiernos inician el periodo post-pandémico con presupuestos muy golpeados, particularmente en el tercer mundo. Entonces, este conjunto de factores hace de que nosotros debemos estar preparados para continuar las luchas que se han venido más susceptibles, pero además de seguir esta lucha, debemos tener en cuenta que los entornos ambientales y sociales post-pandemia van a ser relativamente hostiles, es decir, es importante tenerlo en cuenta para aumentar esas medidas de lucha. Entonces, nosotros lo que hemos venido trabajando es cuáles son las cosas que deberían ser modificadas, es decir, cuáles son las cosas que hay que empezar a trabajar más allá de algunas que ya se están viendo y que tienen que ver con la propia pandemia. La primera es que es aberrante que los presupuestos que existen en este momento en los países le den mucho más prioridad, por ejemplo, a todo lo que es sistemas de armamento, sistemas militarizados, y en cambio consideren que la salud es un gasto, por lo cual buena parte de los países, el caso típico ha sido Italia y España, inician con sistemas sanitarios muy deficientes, en donde una vez que se ha disparado en forma exponencial la cantidad de infectados, el sistema hospitalario ya no da abasto para poder atender justamente esa población. Entonces, marcamos nosotros la insistencia que se muevan recursos económicos desde los sectores militarizados, armamentismo, seguridad, que vayan hacia los sectores de salud para poder no solamente contrarrestar procesos pandémicos, sino también brotes epidémicos más localizados. La otra es de que debe quedar claro que esta pandemia es el resultado de lo que decíamos al comienzo, o sea, de una destrucción de la biodiversidad, destrucción que nos torna mucho más vulnerables, por ejemplo, a estos ataques virales, y por el otro lado, a estas prácticas, estas prácticas humanas, que terminan sacando circuitos cerrados y transformándolos en circuitos abiertos. El tercer punto que nosotros marcamos, o sea, es prohibir definitivamente el uso, consumo y tráfico de especies nativas, porque obviamente son posibles reservorios de virus, incluso de bacterias, y esto, de alguna forma, no solamente empobrece los ecosistemas, sino que también nos pone ante riesgos muy fuertes. En este momento debe haber aproximadamente unas 5.000 especies de virus identificados, y virus potencialmente patógenos puede haber en fauna nativa en cualquier ecosistema de la Tierra, no es que venga solamente de China. Entonces, reducir la biodiversidad nos torna más vulnerables, pero al mismo tiempo, esa reducción de la biodiversidad se asocia con que al usarla malamente, podemos hacer entrar virus dentro de nuestras poblaciones. El punto número cuarto es que tienen que directamente revisitarse, replantearse todo lo que son los sistemas de crías masivas de animales, porque eso también configura un sitio de aparición de ciertas formas virales, incluso de magnificación. El punto número cinco es que, en realidad, todos los países deberían apuntar a tener sistemas de salud universales, es decir, de que todas las personas tengan cobertura, porque si no pasa lo que sucede en Estados Unidos, un país poderoso económicamente, y que tiene uno de los peores sistemas de salud. Entonces, cuando ya se ha producido la pandemia, el propio país no tiene capacidad porque sus habitantes no están cubiertos. Eso me parece que es un punto sobre el cual insistimos. El número seis es importantísimo promover una convención que desarrolle, como viene de la humanidad, es decir, propiedad de todas las personas, todo lo que es el desarrollo, fabricación, distribución de vacunas, los medicamentos antivirales, antibacterianos, pero también todos los kits para identificación de virus, incluso de bacterias, y todo lo que tenga que ver con tecnología para protegernos de tanto brotes epidémicos como todo lo que son estas pandemias, de que toda esta parafernalia, todo lo que en este momento ustedes ven que es un drama en donde las dos fábricas que producen respiradores artificiales en Córdoba, los proveedores de barbijo, los proveedores de alcohol en gel. Es decir, que todo esto está mostrando que eso debería ser, de alguna forma, propiedad de bienes humanos que no pueda ser afrodisitados por intereses económicos. El número siete es que directamente se prohíba el patentamiento de todo lo que son los genomas de virus y de bacterias que son patógenos o potencialmente patógenos. Es decir, que nadie sea dueño de los genomas, porque esto da lugar no solamente a grandes negocios, sino que implica también una pérdida de un patrimonio que debería ser de la humanidad. El punto número ocho es la necesidad de revisitar lo que son convenciones existentes y prohibir el uso de virus, bacterias y otros organismos naturales, como también aquellos que resulten de modificaciones genómicas, como armas biológicas. Es decir, esto es un agregado a lo que ya tenemos sobre convenciones de armas biológicas, pero que no se puedan utilizar todos estos organismos porque aumentan los riesgos. El número nueve es lograr que todas las economías de los distintos países, en esto de considerar que los sistemas de salud tienen que ser asumidos como una inversión y una protección, no como un gasto, deben tener disponibilidades permanentes, tanto en los sistemas hospitalarios como en los sistemas, por ejemplo, de detección de virus, detección de bacterias patógenas, como sucede, por ejemplo, en Argentina con el Instituto Malbran, que opera en Buenos Aires, que logró decodificar el genoma del SARS-CoV-2. Entonces, es importantísimo que aunque no haya epidemias, no haya pandemias, el país debe tener una infraestructura suficiente, aunque cueste, aunque cueste, para que el sistema esté preparado desde la sociedad, desde el sistema hospitalario, e incluso desde todo el tipo de tecnologías. Realmente no se justifica que se diga que no hay que gastar fondos en una situación normal, porque lo que le ha costado a la humanidad en vidas, en sufrimiento y en gastos, gastos monstruosos que se han hecho, en realidad hubiera sido infinitamente más lógico, más suave socialmente, que se viese la salud realmente como un mecanismo preventivo, y hubiéramos podido afrontar esto desde distintos países con buenas condiciones. Porque cuando en un sistema internacional hay países que toman buenas decisiones y tienen sistemas de salud de buena cobertura, terminan siendo un problema aquellos países que no lo tienen, como es el caso de Estados Unidos, uno de los países más poderosos de la Tierra, con uno de los peores sistemas de salud, y que se transforman, como Brasil, por ejemplo, en situaciones de riesgo para aquellos países que van, de alguna forma, aplanando las curvas. Y los últimos dos puntos de lo que estamos promoviendo y parte de la lucha que va a tener que incrementarse en un planeta post-COVID-19, que va a ser mucho más o más difícil, es que ustedes saben de que Naciones Unidas ha fallado como estructura. Es decir, el Consejo de Seguridad, por más que tenga su derecho de veto, nunca fue convocado para poder armonizar las decisiones de los países. Por lo tanto, los países fueron tomando decisiones totalmente anárquicas, con distintos procedimientos que les costó la vida a muchas personas. Entonces, nosotros decimos que es necesario promover la creación de una red internacional independiente de investigadores que esté bajo la sombrilla de Naciones Unidas, que permita no solamente hacer la vigilancia de todas las funciones de riesgo por destrucción de la biodiversidad o de la ruptura de ciclos cerrados de virus, sino que esto funcione independiente de los gobiernos, pero en una estructura intergubernamental como Naciones Unidas, para poder reaccionar rápido y no en forma de prueba y error, como se está haciendo ahora, donde algunos países decodifican el virus, otros no están en condiciones de hacerlo. Y sobre todo, una de las cosas que me parece importantísimo es que, ya que no funciona el Consejo de Seguridad porque tiene ese poder de veto, nos parece importantísimo, nos parece clave, de que funcione a nivel de Naciones Unidas una suerte de Consejo de Emergencias Sanitarias y Ambientales, pero que sea democrático, que esté representado en todas las partes, con representaciones de todos los países, sin proscripciones y donde no haya poder de veto. Es decir, esto es lo que para nosotros constituye este conjunto de elementos, algo así como los diones, para poder luchar en lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a las primeras modelaciones que uno puede hacer, tiempos muy, muy duros y sobre todo hostiles, a medida que las distintas, los distintos episodios pandémicos se vayan dando, porque recordemos que esto no es un proceso homogéneo, sino que hay países que han empezado antes, sus curvas van cambiando, y hay otros países que recién van comenzando, a nivel de continente, África, está comenzando, por ejemplo, en su proceso. Entonces, esto, cuando se reduzca, va a ser cuando se reduzca la última, la última de las curvas, y en ese momento, cuando nos encontremos en el post-pandemia, nos encontremos en el post-COVID-19, van a tener que estar muy aceitados los mecanismos de lucha, luchas administrativas, luchas institucionales, movilizaciones públicas, porque, insisto, muchos piensan de que el mundo va a ser distinto, en realidad, muchas cabezas han empezado a cambiar, pero el poder va a seguir siendo poder, las megamineras van a seguir siendo megamineras, van a seguir destruyendo el ambiente, se van a seguir aplicando plaguicidas, y recuerden, por ejemplo, que esto es una cosa a tener en cuenta sobre esa pandemia ambiental, que en el caso de Argentina, donde se utilizan unos 300 millones de litros o kilogramos de plaguicidas por año, muchos de los plaguicidas que se utilizan en Argentina, actúan como un agente que deprime los sistemas inmunes, o sea, que en aquellos países donde se aplican plaguicidas típicos de la agricultura industrial, eso también reduce todo lo que son los mecanismos inmunes de resistencia, como también participan en esos mecanismos de reducción, por ejemplo, el nivel de contaminación por plomo, es decir, para que veamos como una pandemia, una pandemia viral, termina siendo agravada por esta existencia previa de una pandemia ambiental, es cada vez más grave. No sé cómo estamos de tiempo. Quedan unos 10 minutos, Raúl. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, esto es el esquema total que nosotros queríamos marcar, pero me parecía muy, muy importante señalar que algo que nosotros vemos que está sucediendo en este momento es que los gobiernos, los gobiernos, no tienen, ni tienen, aparentemente, la intención de abordar muchas de estas líneas que nosotros estamos marcando como líneas principales. ¿Y qué es lo que ha venido pasa? Esto que nosotros decimos que va a ser un escenario hostil no es una cosa que vaya a empezar a suceder en el post-COVID-19. Ha estado pasando en este mismo momento. Solamente durante el periodo en que se ha venido desarrollando la pandemia del COVID-19, en la zona amazónica se destruyeron, se deforestaron 800 kilómetros cuadrados de selva de lluvia. 800 kilómetros cuadrados. Y en el trimestre pandémico, en ese trimestre pandémico, esos 800 kilómetros cuadrados es el valor de deforestación por trimestre más alto que ha tenido Amazonas desde el año 2016. Es decir, que mientras la pandemia reducía actividades en algunos lugares, en otros se han incrementado y se van a incrementar aún más cuando llegue la fase post-pandemia. Pero, no solamente es un problema de que ha seguido la destrucción del ambiente. en la provincia de Córdoba, que es donde yo vivo, que tiene uno de los sistemas gubernamentales de gestión ambiental, uno de los peores a nivel país, nos queda solamente el 3% de bosque nativo cerrado. incluso en plena pandemia ha habido desmontes que en muchos casos se han logrado detener y por suerte los desmontadores están presos. Pero decía, no solamente vamos avanzando hacia el post-COVID-19 con ya antecedentes graves como estos de Amazonas, como estos episodios que se están dando en distintos lugares del mundo en donde las actividades extractivas siguieron, sino que también, y lo marco muy especialmente, han seguido los asesinatos de líderes ambientales y sociales. no es que estemos en una burbuja en donde el confinamiento redujo estas cosas, no. Survival International, que es una organización colega que también recibió el premio Nobel Alternativo, denunció, por ejemplo, la mantanza de uno de los líderes indígenas en Marañao, ha habido asesinatos del movimiento de los sin techos en Brasil, y cuando vamos viendo distintos lugares, estos procesos, estos procesos pandémicos, han sido utilizados también para reprimir todo lo que son protestas sociales. Esto me parece muy importante para pegarlo a todo lo que vimos. En el caso de Chile, en Chile, que tomó sus decisiones muy tardías, en el caso de Chile, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de represión han avanzado durante esta época para poder controlar lo que no pudieron controlar en épocas normales. Es decir, ha habido un recrudecimiento de los mecanismos de represión. Entonces, cuando terminemos la parte de pandemia, cuando la última curva vaya reduciéndose, no solamente hay que empezar a luchar para todas estas cosas que marcamos y efectivamente para que cese el tráfico, cese el ataque a la biodiversidad, cese el ataque a la ecodiversidad, sino que va a haber que trabajar muy cuidadosamente para que se asuma desde las fuerzas de seguridad que todos los mecanismos, todos los mecanismos que se han utilizado para ayudar a la sociedad que se mantenga en cuarentena, simplemente son mecanismos que no justifican violar la ley ni generar más poder dentro de las fuerzas de seguridad. Todas estas cosas son como elementos mayor desempleo, los presupuestos de distintos países en crisis, situaciones ambientales que se van a agravar, necesitan de que armonicemos un poco todos los quienes desde instituciones, organizaciones, personas que están luchando porque insisto y es la principal postura que estamos manteniendo, es que debemos prepararnos para un proceso post-COVID-19 en un mundo bastante hostil donde va a haber muchas retracciones, donde muchos países incluso no van a cumplir con lo acordado para el cambio climático global y para terminar recordar dos cosas. Primero, que la biodiversidad, todo lo que es la destrucción de la biodiversidad y ecodiversidad configura un problema muchísimo más grave que el cambio climático global, aunque pareciera que fuera al revés, no, no, uno potencia al otro, pero lo de mayor riesgo para la humanidad es la destrucción de la biodiversidad y ecodiversidad porque podemos adaptarnos eventualmente a un cambio climático, pero no nos podemos adaptar a una bajante dramática de la biodiversidad que está pasando. Y por último, como estas luchas van a ser complicadas, nos parece importante recordar la frase de Sandro Pertini. Sandro Pertini decía que a veces no hay que luchar solamente sin miedo, sino que también hay que luchar sin esperanza. Y yo creo que esto que parece duro es en realidad una de las frases más optimistas porque nadie lucha algo que no va a ganar. Y obviamente en el post-COVID-19 vamos a tener que multiplicar todas las luchas ambientales y sociales para que en la medida posible esto no vuelva a suceder. Bueno, yo creo que con eso está más o menos redondeado. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Ahí después la pregunta. Así que, bueno, ya cuando terminemos las tres exposiciones vamos a leer una de las preguntas para cada uno. Perfecto. De 10. Muchas gracias. Excelente todo. Albina, ¿estás por ahí? Bueno, entonces cerrás salir de ventas con tu documento ahora mientras hacemos el cambio quien va a exponer ahora es Albina. Hola, ¿me escucha a todos? Te escuchamos Albina, lo que sí todavía no podemos ver tu presentación. Estoy ahí poniéndolo, ¿ahora sí? Ahí estamos. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo quiero empezar con algo que Raúl ha señalado. él señala que si destruimos más nuestra biodiversidad y hacemos mal uso de los recursos obviamente estaremos más expuestos. Efectivamente yo quería empezar esta tarde haciendo una reflexión con todos ustedes. Creo que un momento como el que estamos viviendo siempre pienso que las crisis son una oportunidad y esta crisis mundial nos lleva en realidad a pensar, a pensar todos, no solo como ciudadanos porque siendo ciudadanos nos toca muchas veces tener el rol de líder pero también nos toca el rol de empresario o empresaria o el rol de funcionario o autoridad o funcionaria. Entonces si pensamos primero nuestro rol como ciudadano y luego también en los roles que nos toca en la vida creo que es un momento importante. Definitivamente soy optimista y pienso que no vamos a volver a ser los mismos. No, porque creo que tenemos que pensar que lo que ha ocurrido es por actividad del hombre y ese hombre que ha invadido el espacio de la flora, de la fauna y que hoy retornan a las ciudades cuando no estamos. Hoy nos retorna un mar con delfines, nos retornan ríos más claros como el río Rima que en Lima que era imposible ver fotos como las que estamos viendo ahora. Entonces, en realidad nos lleva a pensar. Yo he puesto economía circular y residuos sólidos porque si bien es cierto la naturaleza se está recuperando y uno puede ver mejoras en el mar, en los ríos, en los lagos. Sin embargo, durante la pandemia se está generando muchísimo más residuos domiciliarios. Además, residuos que hoy tienen una visión diferente porque ya no son solamente orgánicos, reciclables y comunes, sino hoy tenemos biocontaminados en casa también. Antes podíamos hablar que los residuos biocontaminados estaban solamente en los estrencimientos de salud, pero hoy con la pandemia lo tenemos en casa. Yo quería poner algunos datos para reforzar un poco lo que venía señalando Raúl. Efectivamente, nuestro planeta ya estaba mal. Los expertos que ganaron el premio Nobel de la paz y que son científicos de Naciones Unidas obviamente señalan unos desafíos para nuestro planeta. Uno es el demográfico, se estima que en 2050 vamos a llegar a 9.500 millones de habitantes. Esto significa mayor demanda en todo sentido, mayor demanda de materias primas, mayor demanda de alimentación, mayor demanda de productos, de bienes, de servicios, pero también mayor generación de residuos. Además, el 80% de esta población vivirá en ciudades como ya pasa ahora en muchos países. De hecho, a nivel ambiental, el incremento de la temperatura en medio del planeta ya es una realidad, pero esto se hará mucho más difícil aún. La pérdida de la biodiversidad efectivamente es una pena lo que nos señala Raúl, que ni siquiera viendo esta pandemia, pues, los que trafican están aprovechando y están destruyendo esta selva, estos 800 kilómetros como él nos ha señalado en este trimestre. A nivel energético, se estima que va a haber un 30% de aumento de demanda de energía hasta el año 2050. Y a nivel global, obviamente, habremos pasado nuestros límites de nuestro planeta. Estiman que necesitaríamos 1.6 planetas y no conozco yo que tengamos otro planeta donde pudiéramos movernos. Entonces, viene una nueva era geológica que es el antropoceno y en realidad tiene que ver mucho con el impacto que nosotros estamos haciendo en nuestra biodiversidad. Hoy es el día de nuestra Pachamama. Creo que es un lindo día como para repensar nuestras acciones también y también pensar cómo hago que otros puedan tener prácticas mejores si yo ya lo estoy haciendo. Un tema preocupante, obviamente, el plástico no es malo. El plástico nació como un sustituto de varios materiales tradicionales. Es necesario. Sin embargo, si usamos de manera indebida vamos a generar mayores problemas. La producción manual de plástico de resinas vírgenes y polímeros cada vez ha ido aumentando. Esto es grave porque además es un combustible fósil. Imagínense, ahí solo en 2014 hasta donde había información fidedigna, pues esto era por encima de 311 millones de doteladas. Esto con los años ha ido incrementándose mucho más. También es cierto que muchos países hemos empezado a tomar iniciativas para prohibir el plástico de un solo uso como lo ha hecho Perú. Pero no es suficiente. Entonces, necesitamos ir más allá. necesitamos ir a hacer acciones mucho más contundentes, más concretas, donde todos nos comprometamos realmente. Hay algunos datos que en lugar de disminuirse estima que el incremento de plástico será mayor todavía. Hoy en día ya Naciones Unidas desde el capítulo ambiental ha reconocido en realidad que la contaminación plástica en el mar ya es un problema transforme. Ya no se habla solo de una isla de plástico, se habla de más de cinco islas de plásticos. Entonces, la realidad ahí ya es un problema grande y no es solamente un problema de los que viven cerca del mar porque al mar llegan los residuos que se generaron en la zona rural y que con las lluvias van a canales de riego y que se terminan en un río y el río termina en el mar. Entonces, esto es una cadena, no podemos mirar solamente mi casa, mi espacio, tenemos que mirar el todo. Necesitamos realmente mirar qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí es importante que veamos los retos en realidad que vamos a tener como a nivel global. La economía es un tema fuerte y a todos estamos viendo que esta pandemia si ya había un problema económico, ya había desempleo en algunos países como en Europa, España, por ejemplo. Hoy el número de desempleados es altísimo. En Estados Unidos se está hablando de 22 millones de personas que se están quedando sin empleo durante la pandemia. Entonces, en realidad esto es muy fuerte y además obviamente de manera general si miramos la economía que vamos a tener escasez de recursos naturales como les he señalado si seguimos con la misma capacidad de seguir necesitando de producir, consumir, producir, consumir y botar, ¿no? Y esto afecta obviamente los precios de la materia prima. Uno puede ver sobre todo los minerales y nadie habla de una minería urbana, por ejemplo, de recuperar todo lo que ya se extrajo sino hay que seguir extrayendo más, pero además seguir extrayendo también genera problemas socioambientales. Por lo menos en Perú y en otros países la minería ha generado problemas socioambientales. Si uno mira el mundo, en realidad promedio se estima generamos unos 500 kilogramos de residuos cada persona durante el año de vida que tenemos. Si mira uno, la Unión Europea son un tercio que se viene reciclando y obviamente en nuestros países de pieza de desarrollo esto es mucho menor. Pero no es que el reciclaje sea la alternativa. El reciclaje está más cerca de la economía lineal que de la economía circular. En realidad un cuento Raúl no está de acuerdo con la economía circular pero yo lo vací de volver a la economía circular. Hace días escribí un artículo sobre recordando a mis padres cuando leí la primera vez el concepto de economía circular yo pensaba todo el tiempo en la actividad que Jorge y mis padres que sin saberlo porque ellos no habían ido a la escuela hacían economía circular porque la naturaleza es circular. La naturaleza va generando circularmente su proceso y ellos que leían eran esas señas y eran capaces de leer esas señas de la naturaleza y vivían en la armonía con la naturaleza que es lo que me enseñaron. De hecho como comunidad internacional hay respuestas que no son suficientes. Está el acuerdo de país la COVID-1 que es la contra el cambio climático. Está la Agenda 2030 de Objetivo de Desarrollo Sostenible que realmente esas metas no se van a cumplir como no se cumplieron desde el 2021. Hay un impacto global por el medio ambiente que lo propuso Macron. Están las estrategias de economía circular que tiene muchísimos años pero que ha tomado más fuerza durante los últimos tres años y ha tomado de manera consecutiva en el Warwick que no me formen la voz y eso y así sea. No voy a reparar aquí porque ustedes lo conocen mucho más todos los efectivos de desarrollo sostenible pero quería ver que tiene una relación muy directa incluso estos propios objetivos con residuos y que hay metas que cumplir que ojalá se logren ojalá en realidad yo creo que esta pandemia también no es casual. Esta pandemia ha hecho que los gobiernos primero se den cuenta de lo mal que estábamos haciendo las cosas nuestra crisis de infraestructura en salud de nuestra crisis de no tener claridad y atención a los más vulnerables por más esfuerzos nuestro gobierno está haciendo muchísimo esfuerzo está dando bonos está generando una serie de programas pero no es suficiente porque estábamos graves estábamos como haciendo si hacemos acupuntura hacemos pie en un lado sale en otro pero creo que lo bueno es que ha obligado que los propios presidentes nuestro así Vidal pues ya se iba a decir tenemos que reconocer que estamos mal que venimos haciendo las cosas mal y que no vamos a mentir que no vamos a ocultar creo que ya esas declaraciones ayudan a decir ok entonces hagamos las cosas bien empecemos comencemos recomecemos y veamos qué rol podemos hacer cada uno de nosotros hoy en día tenemos esto sacamos recursos extraemos producimos descartamos generamos residuos que se van quedando en ríos en lagos en áreas descapadas cielo abierto y una poca cantidad van a rir en los sanitarios de economía circular nos permite pensar oye si voy a sacar materia prima si voy a sacar recursos y voy a utilizarlo para producir primero tengo que pensar en el ecodiseño primero tengo que pensar ¿puedo yo realmente sacar un producto del mercado en lugar de que tengo una caducidad ya predefinida tengo un tiempo de vida útil mayor yo me recuerdo a mi tía cuando llegué por primera vez a Lima que me dijo que tenía una refrigeradora que tenía 40 años y que nunca necesitó repararse y que seguía funcionando hoy en día no la gente cambia las refrigeradoras cada 5 años el televisor cada 2 el celular ni qué decir y es absurdo real y eso parte por una corresponsabilidad de todos del Estado para definir responsabilidad excedida al productor del empresario para no pensar solamente en sacar más ganancias sí tienen la obligación de tener ganancias de estar en azules juntas para generar empleos para generar rentabilidad pero no en exceso necesitamos buscar una mejor distribución de la riqueza y los ciudadanos tenemos que ser mucho más responsables en premiar al empresario que se está poniendo un producto en el mercado que tiene un tiempo de vida útil mayor o que al terminar su tiempo de vida útil las partes que lo componen van a poder volver a ser utilizados o está poniendo un producto con empaques biodegradables o reciclables entonces necesitamos mirar en toda la cadena la distribución el consumo y el reciclaje ya es como un instrumento que nos ayuda a recuperar esas partes que están pensadas desde el inicio que pueden realmente volver a insertarse en el mercado de hecho nos permite que el valor de los productos los materiales se mantengan en una economía un tiempo mayor se va a reducir la generación de residuos tiene ventajas obviamente económicas ambientales sociales que hay que buscar y debería estar en consonancia con el crecimiento me gustó mucho cuando vi esta tesis doctoral de un grupo de estudiantes de la universidad de Ullrich y ellos respetaban estas 10 R's ¿no? y ahí ponían este tres bloques uno es el uso de la aplicación más inteligente del producto imagínense una de las primeras estrategias es el rechazo o sea hacer que el producto sea redundante o abandonar su función radicalmente diferente o sea yo tengo la capacidad como productor de consumidor de decir yo rechazo este producto porque está siendo fabricado sin respetar los derechos laborales o está utilizando niños o no está respetando el ambiente o más aún el producto que está poniendo en el mercado es una masa donde como una plancha tipo chica antes mi plancha yo lo podía reparar le cambiaba el cable le cambiaba el fusible hoy no es un armatoste total si se me logra hay que desecharlo todo que es absurdo y también es repensar el uso del producto sea más intenso que lo que venía señalándonos hacer aumentar la eficiencia en la fábrica o el uso de productos con estos recursos y materiales naturales y este segundo bloque el extender la vida útil del producto a sus partes y ahí nuevamente como ciudadano tenemos muchos roles el de reutilizar el de reparar cuántos ya no llevan los zapatos a reparar la ropa ya no se revienta ya no se repara los aparatos no estoy comprando aparatos que yo tenga la capacidad de poderlos reparar o restaurarlo lo viejo y volverlo a usar y ponerlo un valor y no siempre estar pensando ah que lo nuevo es lo que le importa y es porque lo que es lo que te mete la televisión todo el tiempo hasta compra 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 y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de decir realmente necesito y esos días en cuarentena me imagino que todos ustedes se han preguntado oye yo ¿para qué tengo todo esto? ¿realmente necesito? creo que espero que este tiempo les haya servido como para ir haciendo bolsas y decir mira todo esto tiene que ir hay gente que lo necesita estos libros ya los leí quizás le sirve a otros estos zapatos están de más y creo que es un buen momento para entretenernos también junto con la familia pensar y decir también a ver tu bolsas porque está ahí realmente lo necesitas a partir de hoy pensemos en realidad necesitamos trabajar 8000 horas pensando que hay que tener más dinero para dar más cosas a nuestros hijos en realidad necesitamos ese tiempo para estar con ellos y pensar en ser mejores personas tener mejores hijos mejores nietos personas que respeten al otro que piensen en el otro creo que son temas que hemos ido perdiendo o sea rescatar esa parte más espiritual nosotros no podemos avanzar en el mundo si no somos capaces de meditar cada día de pensar realmente no les digo creer en un Dios pero saber que está ahí el universo que está en los sacos que hay maestros maestras y que podemos buscar nuestro centro y equilibrarnos ¿no? entonces todas estas estas errores yo lo pongo también con el tema de repensarnos nosotros mismos de reciclarnos nosotros mismos ¿no? y de hecho este cuando hablamos mi mi debilidad está por el tema de los residuos y la gente que está en torno a ellos hoy en día el COVID-19 probablemente en la mayoría de los países la gente no está sabiendo qué hago con mis residuos si tengo alguien con COVID-19 en casa esos residuos biocontaminados ¿cómo lo empaco? ¿cómo lo saco? porque nadie está diciendo que tiene que haber una recolección diferenciada no puede ir con todo estamos exponiendo a los trabajadores de la limpieza porque es un servicio que no se puede parar sin embargo no es tan rápido como decir oye si estás si está alguien en casa con COVID-19 ponlo en una bolsa diferenciada márcalo y sácalo o sabemos quiénes son dónde están y los trabajadores deberían saber para que en esas casas tengan mayor cuidado y debería tener una recolección diferenciada yo sé que no es fácil decir ok hago la recolección diferenciada y ahora ¿dónde lo llevo? en Lima tenemos algunos rellenos sanitarios en Argentina he visitado algunas ciudades que tienen pero siguen habiendo botaderos donde siguen yendo los residuos ahí pero no estamos dando alternativas inmediatas aunque no tengas un botadero destino a un espacio a su hoyo a su confinamiento de esos residuos porque si no esto va a seguir como el virus ahí da vuelta ¿no? entonces necesitamos realmente en un momento como ahora pensar que tenemos que cambiar y eso significa tener nueva visión nueva alternativa es un texto de economía circular que a mí me encanta y ahí lo dejo voy a pasar esto ya rápido porque ya ya lo hemos visto y antes la gestión integral de residuos lo veíamos como algo rectangular recoger transportar y disponer hoy no necesitamos mirar la gestión de residuos desde el momento de que vamos a sacar los recursos vamos a en la empresa producir estos productos necesitamos pensar en el diseño y saber una vez que yo ya estoy consumiendo automáticamente estoy empezando a generar residuos desde que voy a comprar estoy yendo a comprar con mis canastas estoy yendo a comprar con mis bolsas de yute de tela estoy yendo llevando mis tuppers para que ahí me pongan el pescado el pollo la carne estoy llevando un tupper para el ají especial o estoy ya generando bolsitas que al llegar a casa simplemente voy a abrir y las voy a romper y voy a generar residuos y si ya he generado residuos tengo que separarlos nuestra norma señala también uno rojo para los peligrosos ya en domiciliario y que pueda tener una reconexión diferenciada pero eso es un desafío y un reto que tenemos que empezar en algún momento y empezar a hacerlo y hacerlo bien ¿no? y en realidad todo lo orgánico yo siempre digo yo no entrego un gramo de orgánico porque produzco compost en casa tengo la compostera y no tengo problemas lo que sí tengo es cantidad de flores de plantas medicinales de plantas para la comida y es muy lindo porque llegan pájaros llegan marcosas llegan marquillas y es como tú mismo vas haciendo tu ecosistema y eso mismo alegra mi vida o sea yo me despierto y veo los colores y ya sé que yo estoy bien de ánimo estoy contenta estoy feliz y sé que aún cuando haya problemas mi día va a estar bien porque hay una alta energía en torno a mí ¿no? entonces desde esta cosa tan doméstica desde algo que alguien puede decir pero la basura huele mal apesta si algo uno le tiene cariño y si haces un poco ayer vas a sentir ese olor tan rico cuando sale el compost y empiezas a tener tus flores tus plantas que te alimentan ¿no? de hecho hay desafíos necesitamos esta gestión adecuada de estos residuos peligrosos necesitamos tener el enfoque de cierre de ciclos hacer la trazabilidad de todos los residuos para saber dónde inicia dónde terminan trabajar un tema más de prevención de no generar y necesitamos hacer un trabajo fuertísimo para detener el vertido incontrolado y la gema de residuos y hacer el cierre y la restauración de los vertederos en Perú el año 2018 se hizo un inventario y sin considerar residuos de construcción teníamos 1.580 de desmertereros así abiertos ¿no? y de hecho los temas que están en la agenda para seguir trabajando el Estado las empresas la población es plástico sí o sí residuos alimentarios ya lo dijo el Papa es una vergüenza que cada día se generen más residuos alimentarios cuando por otro lado hay personas muriendo de hambre es absurdo tenemos que trabajar mucho en el tema de las materias climas críticas residuos de construcción y demolición que es un tema pendiente en muchos países todavía y el tema de bio más y de materiales que requieren mayor innovación tecnológica retarnos más encontrar más alternativas y abrir mercados también ¿no? y bueno finalmente necesitamos desarrollar el pleno potencial pienso que el tema de separación en la fuente ya no es un tema a elegir debe ser obligatorio para todos y el que no lo hace tiene que pagar más o sea necesitamos realmente hacer más cosas necesitamos más investigación las universidades el sector académico tiene un rol muy importante aquí un rol que cumplir y necesitamos mirar eso ¿no? finalmente no quería dejar de señalar lo que señaló Kofiana en el foro mundial social en el 2013 y él decía estoy trabajando para crear un mundo que sea estable pacífico donde nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que no podemos consumir los recursos del mundo de la manera que estamos haciendo ahora entonces en realidad yo solo quería terminar diciéndoles que tenemos que tener esperanza en nuestras manos están poder hacer cosas diferentes en nuestras manos está empezar hoy no mañana hoy aún cuando en cuarentena podemos hacer cosas en casa podemos empezar a comer más sano podemos empezar a consumir menos cosas que no necesitemos y a ser más solidarios gracias por esta oportunidad bueno Albina muchísimas gracias ha sido increíble lo que nos ha transmitido la verdad estamos muy muy contentos con tu con tu ponencia ahí estuvimos anotando un par de preguntitas ahora vamos a pasar con Mauricio bueno ahí la gente te está agradeciendo Albina así es no nos enojemos porque bueno puede pasar bueno mi nombre es Mauricio mi charla va a tener un enfoque más desde el activismo y desde el ser emprendedor estoy en Tucumán Argentina y agradezco bueno en primer lugar a la dirección de ambiente de Perico que me ha hecho esta invitación a participar cuando cuando conversábamos sobre sobre la posibilidad de esta conferencia me preguntaban si desde mi opinión el mundo iba a ser después de esta situación un mundo más sostenible y resiliente después de pensarlo después de varias semanas de rumiarlo empecé a trabajar en lo que es esta conclusión de que si íbamos a tener y tendremos un futuro más sostenible y resiliente si desarrollamos una percepción positiva e histórica entonces creo que las personas que han estado participando en esta conferencia tenemos esta esperanza esta expectativa de que tengamos un mundo más sostenible y lo que me animo a compartir en esta presentación es mi percepción de cómo lo lograríamos o lo venimos logrando en ese sentido abordo por un lado lo que es una perspectiva histórica algunos quizás han conocido o si no se los recomiendo para que lo lean hay un libro que se llama Ovo Deus que es como este que está acá si están pudiendo ver mi cámara en el cual por ahí me basé para abordar este punto y quiero compartirles una de las frases de este libro que menciona que por primera vez en la historia hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por inanición más por vejez que por una enfermedad infecciosa y más por suicidio que por asesinato a mano de soldados terroristas criminales en guerras y la misma existencia entonces por ahí mientras leía este libro realmente me volvía a la película de Gandhi cuando menciona que la historia al fin y al cabo termina haciendo triunfar al amor a la esperanza igual lo mismo decía Martin Luther King creo que si uno tiene esa perspectiva histórica esa capacidad de irse hacia atrás de irse hacia un análisis de siglos de decenios vamos a poder ver que la humanidad está avanzando progresivamente hacia un mayor bienestar material un mayor nivel de conciencia así también y que eso obviamente ha traído un montón de otros desbalances o consecuencias que sin duda tenemos la responsabilidad y la posibilidad de trabajar en los próximos años y en los próximos siglos así que por un lado creo que una de las cosas que puede llevar a motivarnos para trabajar en conceptos como la sostenibilidad y la resiliencia es la perspectiva histórica y por otro lado hablando sobre la positividad que este comentario lo hago en base a un libro que estuve leyendo también que se llama Dejar ir para los que puedan conocerlo es como este que bueno fue hecho por David Hawking él menciona algo que me parece muy importante para todos aquellos que desarrollamos actividades ya sea desde un municipio desde una empresa desde una organización social y esto es que tenemos tres posibilidades de percibir el mundo que nos está rodeando según el estado o el nivel de conciencia en el que estemos por un lado un nivel de inercia en el que tenemos predominantemente esto del miedo la apatía y el pesar por el otro lado un nivel ya energético donde la mayoría creo que de los activistas hoy en día se encuentran que eso lleva a el querer que las cosas sean de otro modo que nos genera mucha ira mucha injusticia mucho enojo y por otro lado también el enfoque o el percibirse con orgullo por estar participando en esa causa entonces esto plantea que son dos grados de evolución inferiores a un estado de paz que se identifica sobre todo por el coraje la aceptación y el amor quizás esto lo sientan un poco distinto a las conferencias que antes más generalmente nos estuvieron compartiendo Albina y Raúl pero sin duda me parece importante que podamos como personas posicionarnos en este estado y en este nivel de conciencia porque es el que nos permite accionar y es el que nos permite al fin y al cabo después desarrollar nuestras campañas y nuestras mejoras a nivel de empresarial y a nivel de gobierno ¿se viene escuchando bien hasta acá? Sí, perfecto Buenísimo Sí Por otro lado quería compartirles algo que también menciona en el libro y que sin embargo creo que es de consenso común cada vez contamos con mayor tecnología para ser resilientes entonces habiendo ya hablado de un poco de sostenibilidad pasemos al concepto de resiliencia que tiene que ver con poder adaptarnos y llevar de la mejor manera una situación traumática como puede ser un terremoto en este caso una pandemia o un despido o para quien le preguntemos la resiliencia puede ser una oportunidad de conocer en distintas situaciones y en el día de hoy tenemos mucha más tecnología para afrontar estos desafíos ¿a qué nos referimos? imagínense en el pasado enfermedades o pandemias como la peste negra no tenían los laboratorios no tenían la capacidad de investigar y desarrollar vacunas como es el caso de ahora y así también podemos nombrar decenas de ámbitos en los que hoy en día podemos por ejemplo rastrear a personas que han tenido o presentan síntomas de coronavirus o podemos a través de Google saber dónde si una persona ha tenido por así decirlo la elección de estar o no en su casa durante un periodo de pandemia es decir hoy en día tenemos mucha mayor tecnología pasando por los paneles solares a la hora de la generación de energía eléctrica como así también tecnología social ¿no? hay hoy en día corrientes de agilismo por ejemplo que mencionan formas más prácticas de desarrollar una tarea y en ese sentido hablamos de tecnologías sociales entonces creo que esta es otra razón por la cual es ser positivos y tener esta perspectiva histórica de que cada vez vamos teniendo más herramientas para afrontar esto algo que también quería compartirles para quienes específicamente les interesa todo lo que tiene que ver con resiliencia y con sostenibilidad hay dos organizaciones a nivel internacional uno se llama City Resilience y otro se llama bueno está en Argentina Red de Innovación Local que ambas proveen formas y mecanismos para medir qué tan adaptada está una ciudad para ser resiliente frente a situaciones de ya sea de cambio climático o de desastres en general y la Red de Innovación Local también que por ahí hoy en día está apoyando a todos los que son municipios para el desarrollo de mejores prácticas en sus municipios así que bueno eso es una primera parte de esta presentación que quería conversar con ustedes ¿no? y por otro lado algo que también llamas a nivel personal quería proponerles en esta conversación sobre si el coronavirus va a efectivamente llevarnos a un mundo más sostenible y resiliente tiene que ver con una propuesta de autoreflexión de cada una de las personas que están hoy en día en esta conferencia entonces hace un tiempo vine trabajando en cinco ámbitos que como persona me parece importante tener en cuenta y que se aplican a este hoy entonces en el ámbito biológico estoy siendo resiliente es decir habiendo ahora estado en un contexto de cuarentena he encontrado nuevas formas de hacer actividad física nuevas formas de nutrirme mejor nuevas formas de regular la forma en la que estoy durmiendo entonces en ese sentido les invito a que nos preguntemos si desde un punto de vista biológico estamos siendo más resilientes o más sostenibles en esta cuarentena bueno se me descompaginó esto entonces siguiendo la conversación en un ámbito profesional también podemos medir qué tan resilientes hemos sido y si esa profesión que por ahí estamos abordando ahora o a la que vamos a volver puede de algún modo ser rediseñada para que tenga principios digamos de sostenibilidad en el punto de vista económico también lo mismo personalmente estoy pasando una situación bien compleja y como muchos debemos de encontrar la manera de afrontar esto desde un estado anímico por ejemplo lo mismo de paz por eso ponía lo anterior en primer lugar desde un estado anímico de paz no desde la ira no desde el miedo porque sin embargo de estando en un estado anímico de amor de coraje vamos a poder tomar mejores decisiones pensando en todos a nivel relacional hay algunas personas que lamentablemente en estos tiempos o se han separado o por ahí se han divorciado como así también otras familias que han aprovechado este tiempo para ser más cohesivas y para conocerse mejor entonces es también algo interesante a tener en cuenta y por último lo que tiene que ver con lo espiritual en este momento en este tiempo de silencio he encontrado la posibilidad de encontrarme conmigo mismo de poder leer algo que me incita a pensar en cómo estoy viviendo en este mundo entonces creo que también la espiritualidad está sujeta a que pueda ser resiliente y que pueda ser más sostenible por ejemplo doy aquí el ejemplo de mi madre que estaba muy acostumbrada a ir a misa y hoy en día encuentra en el teléfono y en las misas virtuales un punto de conexión con su espiritualidad entonces estos tres puntos los invito a que lo puedan pensar luego sobre todo entendiendo que lo que hagamos como colectivo también depende de lo que estemos haciendo individualmente simplemente también para compartir este año estuve participando en el foro económico mundial y el foro desarrolló una plataforma que se llama Strategic Intelligence ahí pueden encontrar el link es una página que yo recomiendo mucho para estar informado y para conocer en profundidad y de forma amplia digamos un tema en el caso de economía circular como bien ya mencionaba Albina solamente quiero agregar esta pregunta a la hora de hacer algo de comprar algo preguntarnos esto es circular y en el caso de que no lo fuere hay algo que yo pueda hacer o hay otro producto que pueda comprar no sé imagínense que ahora cerca de ustedes tienen alguna cáscara de banana que acaban de comer tranquilamente en vez de llevarla al basurero pueden ir llevarla a su patio o con el saquito de té que acaban de usar pueden poner un eco ladrillo es decir pueden en ese sentido desarrollar mejores prácticas a partir de esta pregunta y para tener en cuenta la economía circular también se relaciona con esto con el diseño con la conectividad sabemos hoy en día que podemos hacer sistemas mucho más eficientes si están conectados a internet si ciertos sistemas generan datos que puedan ser después mejorados y cotejados sabemos que la economía circular en algún sentido reduce las presiones sobre los recursos y que en un contexto urbano es más fácil la recolección de residuos que lo que fuere en un contexto rural entonces en algún sentido el hecho de aglomerarnos en ciudades si bien tiene dificultades también tiene algunos beneficios y por otro lado también se habla mucho del papel de la reglamentación a la hora de trabajar economía circular sin duda yo creo que las empresas que son de algún modo beneficiadas con que si tienen buenas prácticas son premiadas eso es algo que genera los incentivos suficientes para que progresivamente vayamos cambiando la forma en la que producimos y vendemos y se habla también de la reducción de los riesgos de producción y los nuevos modelos de negocio acá me detengo un segundo para contarles por ejemplo lo que es el concepto de vender aire refrigerado y ya no aires acondicionados y con esto me refiero a que es común que por ahí hoy en día las personas compren su aire acondicionado lo pongan en su habitación o en su empresa después de determinada cantidad de tiempo lo cambian y generalmente según la plata que tienen disponible compran algo de mayor o menor eficiencia hay un nuevo concepto que surge en el mundo que es así como que en vez de comprar una película alquilo Netflix y uso lo que voy a utilizar y está todo ahí disponible en el caso de esto hay empresas que instalan aire acondicionado de mucha eficiencia con mucha capacidad que refrigeran estas instituciones y después se cobra por digamos el aire frío que se proveyó a la empresa entonces en ese sentido puede con mucho menos equipo con mucho menos consumo en principio poder lograr el mismo objetivo de un aire refrigerado o un espacio agradable en el cual estar entonces esto es un ejemplo de los nuevos modelos de negocio que surgen a partir de la economía circular no sé cómo vamos de tiempo ahí cualquier cosa Rodri te pido que me envíes un mensajito por el chat me avises pero quedo hacer también un paréntesis o detenerme un poco en lo que son las empresas B y porque creo que son la llave o el camino o uno de los caminos el que más me hace sentido en estos momentos sobre cómo vivir de forma más sostenible y resiliente ¿se escucha bien hasta acá? Sí, Mauricio Mauri tenemos 15 minutos todavía Perfecto buenísimo Voy a hablar un poco entonces ahora sobre lo que son las empresas B en el mundo hay todo un debate sobre si las empresas son de algún modo caminos o generadoras de nuevos productos que sean sostenibles o si son las culpables de todos los males por así decirlo en el movimiento de empresas B surge en su momento en Estados Unidos se expande por Latinoamérica se expande por el mundo y lo que desarrolló fue una aplicación en la cual se van haciendo preguntas y la empresa puede ir viendo qué cosas puede mejorar para ser más sostenible y más resiliente esta evaluación lo que me parece importante es que de algún modo viene a sumar muchas otras certificaciones que por ahí podemos conocer como las normas IRAN o algunas normas de orgánico distintas certificaciones que abordaban un aspecto específico pero que a la hora de pensar a la empresa de una integralidad por ahí quedaba un poco renga entonces lo que hicieron estas personas de esta institución fue en base a cinco espacios de trabajo que son cómo se toman las decisiones cómo se relacionan con los clientes con los trabajadores cómo se relaciona con el ambiente hacer preguntas y en función de eso también otorgar un puntaje si se quiere según qué tan buena práctica está desarrollando entonces me parece importante esta aplicación y este movimiento porque conozco muchas personas que quieren ser más sostenibles y automáticamente piensan en lo que es residuos o piensan en paneles solares y que si no tengo paneles solares no puedo ser más sostenible bueno eso creo que es una equivocación hay muchas cosas que podemos ir haciendo no solamente desde el abordaje ambiental sino también por ejemplo de un enfoque de género qué porcentaje de mujeres yo contrato en mi empresa desde un enfoque de si se quiere de derechos laborales qué le estoy brindando a mis empleados en la empresa en la que estoy digamos liderando entonces creo que ese mundo más sostenible tiene que tener una guía y esa guía puede ser esta evaluación de impacto después cualquier persona que le importe o le interese puede entrar a esa página y de forma gratuita hace la evaluación yo formo parte de esta organización y me sumé porque anteriormente participaba mucho en ONG sentía que mi acción en las organizaciones sociales era limitada que no podía lograr cambios más estructurales o sistémicos y que al fin y al cabo las ONG muchas veces se financiaban con aportes de empresas o con aportes de personas que trabajaban en empresas o con aportes gubernamentales que al fin y al cabo venían de impuestos de empresas entonces si ese es el origen me pregunté por qué no podíamos cambiar esta forma de percibir los negocios y si podemos hacer negocios para el bien si podemos pensar a las empresas de triple impacto es decir que tengan indicadores a nivel social ambiental y económico y a fin de año no tenga solamente un balance contable sino también tenga un indicador de si he podido compensar mi huella de carbono de alguna forma o si de algún modo he brindado bienestar social a las personas que están en mi ciudad entonces esto lo dejo también como invitación y como camino sin dudas que ser más sostenible y ser más resiliente es algo que se logra con constancia y estando abiertos y viviendo en ese estado de conciencia de paz sabiendo que en el pasado hemos hecho lo mejor que teníamos disponible y que si vemos algo distinto probablemente cambiemos la forma en la que venimos actuando me parece importante también antes de finalizar esta charla hablar un poco sobre los residuos porque es el punto de partida en mi opinión cuando uno ve los intereses de ustedes al participar de esta conferencia la mayoría respondió que le interesaba trabajar el tema residuos yo creo que muchos empezamos en este punto y después nos hacemos más ambientalistas por así decirlo y empezamos a saber sobre nutrición consciente sobre traslado sostenible a través de la bicicleta y distintas otras prácticas el punto de partida es los residuos hoy creo que es el lugar donde tenemos que empezar a desarrollar este mundo más sostenible y resiliente y les invito a una acción bien concreta después de esta conferencia apenas puedan los invito a que puedan visitar un basural que puedan conocer a dónde va a parar todo lo que producimos todo lo que consumimos y qué están haciendo las personas que están seguramente en esos entornos tratando de recuperar algunos de los residuos charlábamos el otro día con Alvina sobre esto y le decía que yo lo que recomendaba a cualquier persona que quiera trabajar con el ambiente vaya primero a un basural que sienta ese olor que vea esa imagen y que sin duda esto iba a mover la fibra suficiente como para cambiar algunos comportamientos que sin duda no va a llevar su tiempo más allá de que lo queramos entonces a la hora de ir a este basural les recuerdo lo primero que charlamos en la conferencia tengamos una perspectiva histórica una perspectiva positiva una mirada desde la paz y desde de algún modo aceptar que fue la manera en la que como sociedad hemos podido afrontar el problema hasta ahora y que sin duda es cada vez más creciente la proporción de personas que ya no aceptan eso como algo que tiene que seguir pasando o que es aceptable o preferible entonces les comparto todo esto porque me pasó como activista en su momento esto de desmotivarme o de sentir que lo que estábamos haciendo era insignificante para la magnitud del mundo y para la diversificación de las situaciones que debemos de transformar o que podríamos transformar y en todo este camino descubrí esto que es mucho más movilizador estar en paz con la situación que estamos frente a nosotros y ese estar en paz no quiere decir no actuar sino estar desde otro lado desde una mayor tranquilidad desde una mayor humildad y desde estar pudiendo hacer lo que tenemos al alcance con tranquilidad y sin que por ahí otros espacios de nuestra vida se vean complicados esto entonces es lo que quería compartirles y es mi conclusión si vamos a tener un futuro más sostenible y resiliente en la medida en la que nos permitamos una perspectiva histórica nos permitamos cuando vemos un problema mirarlo hacia atrás ver cómo viene evolucionando ver cuáles son las posibilidades de transformación y también afrontar eso desde un estado anímico que nos permita accionar y no que nos deprima así que eso es lo que tengo para compartirles ya muchas gracias ahí está mi teléfono por si quieren alguna pregunta después también o ahora y muchas gracias por este espacio a la dirección de ambiente y que y deseo que todos ustedes puedan después de esta cuarentena encontrar las acciones que tienen disponible para vivir de forma más sostenible y más resiliente bien eso es todo de 10 de 10 nada increíble de vuelta ahora aprovecho por agradecer a todos los expositores a Alvin a Raúl a vos Mauricio bueno desde la parte de la dirección de ambiente de Perico estamos muy contentos porque se sumaron fue una una iniciativa que nació bueno para poder celebrar hoy el día de la tierra teníamos planificado hacer otras acciones por el tema de la pandemia no pudimos hacerlo pero bueno el intendente de aquí de Perico bueno Luciano de Marco nos dijo nos da la posibilidad de poder también ser resilientes en este sentido y poder también seguir transmitiendo educación ambiental y más con un exponente tan grosso como ustedes si están ahí bueno Alvin a Raúl habíamos anotado un par de preguntitas que estuvieron escribiendo Raúl que bien bueno están preguntando cómo podemos hacer pasar la parte ambiental a la educación es una de las preguntas que hicieron bueno respondiendo ¿se escuchó? sí ¿me contesta Raúl? no, no es para vos Alvina en realidad perdón no 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 abordé el tema de educación pero es la base siempre pienso que tenemos que mirar la educación no como un gasto sino como una inversión si perdimos en educación vamos a tener generaciones diferentes más comprometidas con una nueva mirada yo lo he podido ver en mi hijo César nació en una casa donde hacíamos un manejo de los residuos cuando él terminó de subir el chef y puso su food truck su food truck perdón él lo primero que hizo fue el día que me mostró sacarle la sábana y el letrero que llevaba en el food truck era cero plásticos y yo y eso dijo ¿cómo lo vas a hacer? me dijo porque mis cubiertos son de bambú porque mis bases son de cartón y yo no puedo generar plásticos y en ese momento yo dije ah me puedo ya ir o sea porque la educación había dado resultado la educación es la base bien ahí muchas gracias Albina muchas gracias Raúl si estás por ahí había una pregunta que te habían escrito que decía ¿hasta qué punto se ha avanzado para prohibir la utilización o manipulación de virus o la creación de virus? una pregunta para Raúl ¿Raúl? bueno mientras esperamos a Raúl Mauri te hago otra pregunta nos preguntaban bueno si podías dar algunos ejemplos de empresas que ves de qué empresas por ejemplo podrías mencionarnos que están trabajando con este impacto si como no bueno la que siempre se empieza de la que se cuenta por la capacidad de integrar todos los impactos que tuvo y que es Argentina es Zinca Zinca desarrolla zapatillas a base de goma de neumáticos que son producidas en cárceles de Mendoza y que a su vez también tienen un aporte de mujeres en su propia casa que trabajan para coser entonces en ese sentido ellos utilizan un residuo que son gomas usadas para desarrollar la planta de la zapatilla y de algún modo también logran insertar le dan una segunda oportunidad a personas que trabajan en esta cárcel o por ahí que tienen alguna discapacidad y pueden trabajar desde su casa pero no yendo todos los días a un determinado lugar entonces ese es uno de los ejemplos un ejemplo más tucumano podríamos nombrar a Rocío por ejemplo Redondo que justo hoy en día está trabajando con toda una campaña de la moda sostenible ella lo que hace es agarrar digamos prendas de mujeres ya grandes y lo que hace es recuperarlas entonces las rediseña las vuelve a dar como otro encaje por así decirlo y las vende entonces ella logra que toda esa ropa que eventualmente iría a la basura logra reinsertarse en el ciclo y realmente es como muy muy interesante otras empresas más grandes que pueden ser empresas B y que capaz conozcan son Natura Natura tiene muy buenas prácticas ambientales para los que conocen y todo un proceso en principio muy respetuoso con los ecosistemas así que pueden investigar un poco más sobre Natura como una gran empresa otra empresa que seguramente conocen es Villavicencio la empresa de agua de hecho cuando compran una botella van a poder encontrar un loguito de empresa B y también otra que estuvo que puede estar en el entorno bueno Tucumán noroeste argentino es Porta Porta hace alcoholes por ejemplo ahora en este contexto de coronavirus se desarrollan se dedican a trabajar con todo eso también con muy buenas prácticas a nivel interno y a nivel comunidad realmente podemos nombrar muchas hay cerca de 3.000 o más hoy en día en Argentina y van a poder encontrarlas a todas ellas en la misma página de Sistema B o de Empresas B y van a poder ser ejemplos sino también les recomiendo que puedan ver el libro que es de Sistema B pongan el libro de Sistema B y lo lo escribió María María Elena Correa si mal no recuerdo el nombre y van a poder ahí encontrar decenas de ejemplos con distintos enfoques y con distintos tipos de modelos de negocios y nada como para resumir hay que tener en cuenta que algunas empresas B lo que hacen es tener una materia prima distinta o tener una forma de producir distinta entonces esos son como dos resúmenes que puedo compartir Natura estoy hablando de la empresa de cosméticos que es brasilera así que bueno esos creo que son algunos de los ejemplos más cercanos Dale justo ahí te preguntaban por Amway y yo te hago otra pregunta con lo que comentabas recién de tu mamá que estaba viviendo la misa por internet ¿cuál sería el balance por ejemplo que haces con ese avance que estamos teniendo si es positivo si es negativo ¿qué pensás de acá en adelante este cambio que obligados tuvimos que hacerlo? Sí en primer lugar Amway no es empresa B de hecho a veces mucha gente me contacta invitándome a vender sus productos porque lo mencionan como ambientales y cabe aclarar que si bien pueden tener una tecnología más desarrollada que puedan contaminar menos las personas las personas que trabajan en esta red de mercadeo tienen que tener en cuenta que esos productos vienen de Estados Unidos en buques contaminando y utilizando un montón de recursos entonces también tienen que contemplar eso a la hora de decir si un producto es ambiental o no desde qué tan lejos viene y si es más sostenible comprar un jabón en Tucumán donde lo producen o comprarlo en Estados Unidos y que venga en buque hasta acá así que nada eso como pequeño comentario y por otro lado lo que mencionaba sobre la tecnología y sobre las posibilidades que tiene para ayudarnos a ser más resilientes y sostenibles sin duda que es una herramienta o sea yo personalmente soy agnóstico no tengo una confesión religiosa pero valoro y me alegro de que ella pueda seguir conectada con sus prácticas dogmáticas digamos a partir o a través de la tecnología creo también que obviamente eso tiene un montón de impacto ambiental porque muchas personas se dejan de trasladar hasta una iglesia o se deja de consumir por ahí energía en ese lugar en esa iglesia o sea podemos tener muchísimos impactos y la respuesta que tienen todos los empresarios que conocido en el foro de Davos es que la tecnología era el camino para vivir de forma más sostenible sin ir más lejos si hoy hablamos de energía en vez de quemar carbón o de quemar petróleo tenemos acceso a la energía a través de paneles solares u otras otras tecnologías entonces en la medida en la que haya más tecnología va a haber en principio una reducción del impacto ambiental esto tenemos obviamente que también contextualizarlo en casi 7, 8 billones de personas entonces aunque quizá no parezca y parezca que el mundo está yéndose a cualquier lado hay impactos muy claros como que hoy en día se están desarrollando granjas verticales que usan el 10% del agua que utilizaría un consumo o una producción normal entonces la tecnología sin duda nos ayuda a reducir los impactos ambientales no sé si iba a ir a tu pregunta Rodri o me fui de 10% muchísimas gracias quedó muy claro Porta perdón Porta de los alcoholes ahí le respondo una pregunta Empresa Porta ¿Me escuchas? Sí Bueno primero quiero aclarar o sea no hay motivo por el poder disenso en este momento pero varias de las empresas mencionadas distan de ser siquiera ambientalmente respetuosa el caso particular de Porta tiene una acción judicial muy muy larga en la justicia de Córdoba o sea que yo personalmente me reservo un poco la opinión sobre varias de las empresas mencionadas creo que hay muchísimas iniciativas que son muy muy interesantes pero en general por ejemplo van a encontrar que en muchos productos figura FSC como una fuente reconocida de que el papel o el cartón viene de una fuente sustentable no hace falta decir que el Forest and Worship Council también tiene numerosas objeciones y buena parte de los productos que se producen con el sello de FSC distan totalmente de ser ambientes verdaderamente manejados o sea que yo pondría un poco hay que ser muy cuidadoso con el tema de las empresas porque hay mucho más pintura verde que empresas verdaderamente verdes por respecto al foro de Davos yo creo que el foro de Davos también es un gran nido de grandes actores económicos posiblemente uno de los lugares donde los mayores destructores del ambiente se reúnen entonces me parece también importante mencionar el otro foro que yo creo que es muy importante que es el foro social mundial el foro social mundial que fue creado aparte por un grupo de gente muy visionaria y que de alguna forma es prácticamente el anti Davos o sea frente al lugar donde se reúnen los grandes intereses económicos muchos de ellos vinculados a los principales destructores del ambiente existen foros que se mueven en el punto exactamente opuesto volviendo a la pregunta que me hacía sobre el tema de los virus debe quedar en claro lo siguiente que nuestra principal amenaza en este momento con virus y bacterias bacterias patógenas deriva del hecho de que como existen gran cantidad de especies que nosotros no conocemos entonces es bastante peligroso todo lo que sea esto de romper circuitos que estaban cerrados y esto es válido para prácticamente todas las regiones si hay virus por ejemplo en la zona norte de Argentina hay dos virus el HTLV1 y el HTLV2 son dos virus por ejemplo que circulan ya desde hace bastante tiempo e incluso tienen que ver con la producción de leucemia linfoblástica es decir el mundo del virus es bastante complicado pero que al reducirse la biodiversidad y al romper sacar de ciertos ambientes los organismos que lo estaban conteniendo es obviamente una amenaza muy grande si ustedes revisan por ejemplo cuando se desencadena el brote epidémico luego transformado en pandemia en la zona de Wuhan China si uno va viendo hacia atrás por ejemplo supongamos en el año 2003 justamente había investigadores trabajando en el sur de China que estaban mostrando el tremendo peligro que era de que en la cultura china donde hay una tradición ancestral de alimentarse de muchas especies de la fauna salvaje justamente alertaba insisto en el 2003 trabajando sobre el virus de la familia de la coronaviride sobre esta posibilidad de que se inician primer brotes epidémicos luego transmitidos en pandémicos por la costumbre del consumo como asimismo por el hecho de que pudieran existir algunos organismos intermedios entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta que la principal amenaza está en reducir la biodiversidad y después tratar de romper esos circuitos que son más cerraditos y abrirlos como ha pasado por ejemplo con el SARS COVID-19 COVID-19 ahora sobre las amenazas nosotros cuando digo nosotros es por un lado la casa de la nuestra en biología evolutiva en la facultad de psicología FUNAM que es la fundación para la defensa del ambiente y la otra estructura que reúne todos los premiados con el Nobel Alternativo han armado forman parte de una especie de colegio tenemos campus en por lo menos nueve universidades de todo el mundo estamos justamente preparando ahora para hacer un poco abierto la firma de los laureados de los propios colegios en América Latina funciona uno de los campus en Valdivia en Chile el otro está en Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba para que tengan una idea este otro de los campus está en la Universidad de Lund en Suecia está en Bonn en Alemania en África está en Adiababa en Etiopía por Árcur en Nigeria nosotros trabajamos muy estrechamente con la gente de Nigeria la Universidad de California en Estados Unidos el Instituto Tata en la India y el más reciente ha sido el de Tailandia el campo de Tailandia le decía estamos preparando un documento la idea es generar una presión muy muy grande para que sea revisitada la convención que tiene que ver con armamento ideológico porque consideramos que no debe permitirse el patentamiento de virus y de bacterias que sean patógenas ¿qué quiere decir patentamiento? como cada organismo vivo tiene un código genético en el caso de los virus pueden ser ADN o sea ácido de sóxido nucleico o ARN que es ácido ribonucleico entonces cuando uno tiene un de esos virus tiene un código genético entonces se hace la decodificación por ejemplo en el caso del COVID-19 distintos países han hecho la decodificación yo decía que en Argentina el excelente trabajo del Instituto Malbran no solamente logró decodificar sino ver las cepas que hay en Argentina imaginemos que alguien se vuelve propietario de este genoma propietario entonces es importante estas gestiones estas presiones para que no pueda ser transformado en propiedad piensen ustedes que empresas perversas como el caso por ejemplo de Bayer Monsanto Singenta Bioseres que es una empresa argentina por ejemplo que son las que hacen organismos genéticamente modificados que es otro tema que va a haber que rever decía imaginen que por ejemplo una empresa pida y obtenga la propiedad de un organismo patógeno por ejemplo un virus patógeno entonces es importante bloquear esto para que las corporaciones no puedan acceder a este tipo de situación y el otro que también lo mencionamos hoy nosotros consideramos de que debe tratar de bloquearse todo lo que pueda ser la utilización de las pandemias para negocios privados negocios privados hecho por corporaciones obviamente que atenten contra la propia sociedad o sea ver cómo se puede hacer la coexistencia entre la capacidad instalada que hay para por ejemplo producir vacunas por ejemplo para desarrollar buenas técnicas antivirales pero reduciendo evitando que pueda ser utilizado un sistema pandémico para hacer pingües negocios que terminen dejando sin cobertura a las personas o sea que esos son puntos que van un poco orientados a que por un lado no haya se reduzcan las posibilidades de que vuelva a pasar una pandemia quiero aclarar esto y todos tal vez lo debemos de asumir con bastante prudencia y al mismo tiempo responsabilidad la pandemia esta que tenemos no fue la primera no fue la más grave y tampoco va a ser la última entonces de cómo nosotros nos movamos como luchemos incluso a partir de ahora en los procesos pandémicos eso se va a reducir recordemos que una de las pandemias más fuertes que tuvimos fue un virus que produjo la gripe española que aparte no era española la gripe española infectó a 500 millones de personas y mató a 50 millones eso fue en 1918 1919 o sea no estamos ni remotamente cercanos a lo que fue esa pandemia pero este virus el COVID-19 es un virus muy particular con varios indicios preocupantes como por ejemplo se ha visto que los anticuerpos aparentemente duran menos de lo que uno se imaginaba entonces todas estas cosas que van pasando y conociéndose hace como importante tomar ciertas medidas desde los estados o sea que a nivel de organización internacional se bloquee esto de que las corporaciones tengan tanto que decir por ejemplo en la producción de vacunas o por ejemplo en todo lo que son el desarrollo de fármacos antivirales por eso decía que es importante muy muy importante que se asuma para el pasado una vez que pase el tema de la pandemia que iniciativas como esta que vamos a lanzar ahora ten como un guión de que cosas no tienen que volver a pasar no puede ser que tengamos un consejo de seguridad en donde por ejemplo el poder de veto lo ejerce Estados Unidos que es el país que insisto en este momento lidera a nivel internacional la cantidad de muertos y casos y que tiene el peor sistema de salud uno de los peores sistemas de salud del mundo decía no puede ser por ejemplo de que nosotros tengamos un consejo de seguridad que en ningún momento tocó este tema y que aparte en ese consejo de seguridad uno de los países que tiene poder de veto es Estados Unidos el mismo país en donde está Donald Trump entonces me parece que es siempre importante unir la buena ciencia el conocimiento popular porque conocimiento popular es fundamental conocimiento popular buena ciencia y sobre todo la noción de sabiduría la sabiduría es cuando uno liga la buena ciencia cuando uno liga el conocimiento popular y sobre todo ajustarlo a cómo es la mejor forma para sobrevivir con los los ambientes los ambientes nativos yo creo que eso es es importante este importante marcarlos y no quiero dejar de mencionar por ejemplo de que nosotros vivimos en Argentina en un país donde se han tomado decisiones muy atinadas yo creo que han sido muy atinadas las decisiones tomadas de cuarentena y de distanciamiento social pero no nos olvidemos de que en Brasil sucede exactamente al revés donde tenemos un presidente absolutamente enloquecido inculto sin capacidad para gobernar que prácticamente está empujando a sus con nacionales a que mueran por no tomar las medidas que debió tomar al comienzo entonces todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque no es justo yo creo que no es justo que la gente muera que la gente se enferme por malos funcionarios se enferme incluso por malas actitudes corporativas y a veces por el silencio de nosotros mismos por eso es importante romper romper el silencio y como decía don Atahualpa Yupanqui una gota de lluvia con ser poca con otra se hace guácero yo creo que si todo lo que están escuchando todo lo que estamos peleando aunque tengamos disensos nos unimos va a ser una lluvia muy poderosa para lograr que tengamos sociedades donde la gente muera menos por virus la gente muera menos por contaminación y la gente muera menos por falta de alimento perdón ahí un poco muy interesante lo que respondía Raúl quería con un poco de derecha réplica responder que si hay alguna persona que esté en esta digamos conferencia y tenga algo que decir sobre alguna de las empresas que mencioné digamos lo que es el movimiento del sistema B tiene la apertura de recibir recomendaciones de recubrir quejas o informaciones que eventualmente puedan poner en riesgo o en re-evaluación lo que es la certificación pero si me parecería importante aclarar que la evaluación de impacto lo que busca es que sea casualmente algo transparente y algo con buenos estándares y ha pasado eventualmente estimo un proceso de certificación que le permitió y que quizás no tomó en cuenta algunos de los puntos que ustedes mencionaban pero bueno al margen de eso también quiero de algún modo mencionar o decir que me parece desacertado hablar del foro de Davos como un asidero o haciendo referencia a cualquier persona que tiene una empresa hoy en día más que nada a nivel personal creo que nos tomamos al menos en mi país muy a la ligera criticar a los empresarios cuando no reconocemos o no sabemos los esfuerzos o lo que implica llevar adelante una economía brindar trabajo entonces creo que eso también debemos de tener en cuenta a la hora de opinar sobre otras personas o sobre eventos que sin duda han tenido impactos positivos también en la historia de la humanidad y en el foro de Davos específicamente hay un video que menciona cuáles han sido todos los aportes que tuvo en estos años así que nada simplemente como para compartir eso y vuelvo a la invitación que decía en mi conferencia vivir desde la paz vivir desde el amor y desde el entendimiento que por ahí hay personas que tienen otra información distinta a la que tenemos nosotros eso excelente los dos nos estamos quedando sin tiempo ahí veo que hay justo unas preguntas pero no vamos a poder responderlas pero bueno agradecer a todos a todos los que estuvieron presentes desde bueno acá del municipio de Perico estamos muy contentos tanto con los oradores como con todos Rodrigo me permites una cosita nada más yo 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 adelante yo quería señalar que sí es importante hacer incidencia en todos los espacios si bien es cierto a la voz acuden los dueños del mundo yo lo digo así porque acuden los dueños del mundo pero no por eso ese espacio no debería ser accesible a los emprendedores sociales es allí donde deberíamos ir justamente para hacer incidencia porque necesitamos seguir abriendo mentes y corazones porque entre nosotros ya nos conocemos ya no nos vamos a convencer más necesitamos convencer a otros de lo que nosotros creemos y de los cambios que necesitamos en este mundo para que sea un mundo más pacífico para que todos actuemos pensando en el otro entonces yo creo que sí es importante y es válido todos los espacios y bienvenido a escuchar a todos muchas gracias por esta oportunidad muy bien ahora les voy a pedir un favor a todos ahora sí poder habilitar la cámara para que saquemos una foto final acercan a todos y y